ay gracias mi dios yo estoy contenta por mi casa hay que alegría limpiando la aquí para tenerla linda ay yo estoy contenta gracias papá dios no me la diste de blo pero me la diste de maderis aunque sea y cuál es la felicidad por una casita de madera ay vecina propia mía gracias a dios vea que la tengo esta es mía gran cosa yo no digo si hubiese tenido una casa de blo buena por una casita así una chocita ah pues yo estoy contenta es felicidad usted no me la va a quitar ay no yo fuera usted mire no hiciera nada espere aquí usted tengo una casa buena para limpiar esa casa así le quitan a uno y deseo de limpiar yo me mando limpiar así yo por usted yo no hiciera nada yo soy usted y se acuerda a dormir y no hago nadie pero que mario suyo de alguna casa buena grande como usted se la merece pero de que hay son son y ni agua le echo yo ni siquiera hay piso por qué no sé cuál es la contentura ella y con un tieto de escasa de madera y que feliz de la vida yo no iba a jugar una casa buena ni gran cosa yo no iba a jugar y que lo que le pasa a usted siempre está contenta está más contenta ahorita y limpiando la casa y dándole gracia a dios que la consigue esta la termine y ahí viene la vecina es buena a tirar por suelo a decir muchísimas cosas porque una cosa no se lleve de la gente que la gente oiga de la gracia de oculto tiene esta que es suya hay mucho que no la tienen en suya lo que están alquilando casa no es una vez en idea es cuando una vez yo no se vayan pero a ver eso ni de ella es alquilado y tal y que presumiendo este suya prima oiga no le ponga asunto a eso prima o yo que oye dicho sea bienaventurado y que tiene su casita en que sea de tabla eso pienso yo claro prima claro primero yo lo sé no 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 yo pero no 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 no, si usted cree que si que no le ponga asunto que le ponga asunto prima olea de la gracia a dios que usted vive en su casa propia es envidiosa que ella está prima porque ella tiene que pagar y usted no la limpie oye oye esto a cuento que ella paga usted solo ahora pira lo que esa manera eso pago cuánto que ya para usted sólo ahora prima de siempre su comida y su cosa eso envidiosa que está la gente con tenidos actúan de esa manera y viene aquí a buscarle defecto a que tu casa es porque todos los envidiosos ya está prima no le pongas todo eso me animo usted está me voy a poner una novela y si hombre póngase ahí tranquilo y no voy a no deje que su felicidad en la quite nadie no deje que juega nosotros los seres humanos tenemos una luz que como está usted con el ánimo en el suelo está bien mi primo muchas gracias hola prima y usted todo bien y usted para acá ahora que iba caminando no cocina su casa hoy con la nueva y está andando no yo voy a calentar un día roque en la nevera y el mario suyo tiene que estar trabajando oye usted no sabe de su marido porque a veces salen de que a trabajar y se van para otro lado usted no sabe qué hace no yo no soy hombre usted sabe qué hace a veces le dicen a uno voy a trabajar y terminan donde la chula oiga yo siempre me he hecho la pregunta como aquella gente que vive infeliz en una casita de madera la casita le puede estar cayendo y usted lo escucha cantando y voceando y hasta bailan y se ponen a limpiarla con una felicidad que usted cree que yo en una mansión de esequiel y tal vez ya la dice hace como una semana la casita así como una semana no se tiene que tener añade que la tabla son añadieron ella fue de esa razón son usa no yo solo dije a ella que no limpiara y el piso del 8 piso ahí está todo feo yo le dije que no limpiar ahí ni que ni quisiera nada que esa casa no está para estar limpiando y ella siempre que se quedan salud con las casas y que hay que una casa yo que hay mario que te veo una casa alquilar y vive bien vivo bien una casa cómoda del mario yo le dije son modos que tu esposo te haga una casa buena para que tú tengas ganas de limpiar no esa casa así una casa buena que se vea que si un vecino amigo mío vaya a visitar el plano vive viendo entiende pero no como ella que me da pena con ella a veces pero con ella tiene que ponerse su parte también yo lo que me pregunto que es que lo que le da ella felicidad en esa casa ahora sí porque no sé si quedó limpiado yo dejó de limpiar pero yo le dije que no limpiar en casa si no se limpian claro tiene su tiempo acuérdese a dormir que es lo que usted tiene que estar haciendo así que se le habla a la gente que le habla por lo que es la verdad primo porque ya va a poner en pieza casa fuera que tuviera cotado arropado y miendo nada más mirando lo físico casa si no hay marido que las hijas que la diga mira como consiguió una casa buena una casa de 10 mil pesos también una gente capaz de 10 mil pesos todos los meses de 10 mil o 12 mil pesos claro que marido ya la puede pagar pues está bien prima no le pido más tiempo ya está ahí ella ah pues yo voy a entrar a saludarla si déjame hablar con esta jeva aquí uy dale para acá pues bien oye esa vaca no están dando nada de leche que es lo que hay que es lo que estoy sacando son 315 botellas de leche eso no da para nada si estoy pensando irme para santiago a trabajar y pegar para la zona franqui soy testa vaquita en banda yo te tiro ahorita que que aquí vino un amigo mío está bien yo he sido buena y freddy yo te iba a decir la cita caliente no te siente ahí nada porque está más el cojíncito que está ahí abajo ahora sí estamos hablando está muy bien oye te veo bonito tú estás como limpia ese ¿te enamorado? no enamorado no yo te he visto varias veces como que tú nosotros ya te vi en un cajaro háblame la verdad está enchulado tú por ahí no quien dijo oye necesito hacer algo necesito dos mil pesos loco hace una obra de caridad a ver tú me puedes ayudar ahí hasta madre tu mía que me llegue un dinero no obra de caridad y está el político ahora no puedo ayudar a alguien ahí que lo necesite tú sabes por qué y se puede saber a quién es una de las mujeres tuyas no oye oye que pase a la prima se quiera ¿qué le pasa aquí a ella? sí que hay gente como que le bajan el autoestima a otra gente me da un pique con la gente así pero siguelita también siguelita tanítica ya tiene su casita propia que muchos quisieran tener eso lo dije yo a ella tanítica de ella yo vivía contenta siempre y hoy la encontré yo a morrer en un lado y yo quiero que te pase no porque aquí vino una vecina me estaba diciendo que esto que la otra imagina sí como bajándole el autoestima a ella ¿cómo así que esto que el otro que? tú no te entiendes sí como que ella vivió en una casa de tablas que esto que aquella ay eso que entiendes sí yo fui una de las amigas de ella seguro no espérate ¿qué? que yo hay una tipa ahí ¿quién es? que tiene barrio en zozobra poniendo fajta criticando estoy muy mili ah yo la viste ya para ir a ver si a ella así cuando viene a ver fue ella así nosotros llegamos a una franelita que me encanta ponérmelo una franelita yo tengo de guay y me dijo que se me vean los ombligos pero eso de nada a mí me ve ella así vestida blanco y negro ahorita ¿cuándo fue? fue la otra semana así que yo me puse esa ropa y bueno porque yo la camia me dije que yo lo que pareciera era una ampicilina 500 oye tuve que fresca tuve que fresca si es una fresca es una fresca pero oye eso lo te iba a decir yo le puse asunto a ese esquiela que no le ponga asunto ¿sabes por qué? ajá porque miles viven en casa de Sequila y Sequila y se quiere tener su casa propia claro oye que es lo que pasa hoy a mi me la pica con la gente porque ella vive peor que ella porque ella tiene que pagarla todos los meses se quiere se quiere se quiere prima lo que usted tiene que pagar es mensuales se lo como usted de arroz mi hermano y aunque Sequila vive en esa casita de madera es de ella es de ella no se esta mojando nadie le va a cobrar la renta yo le subiera la renta no si pero yo lo que le voy a decir yo no tengo los dos mil pesos ahora ya si tu quieres yo te lo doy en la tarde pero eso no hay necesidad ya le joder si tu no tuvieras los pies tan grandes te compraras yo tenis para combinar la pinta mía negro con rojo no vas a buscarlo te lo voy a dar ahorita ven ahorita yo te lo doy ah ya entonces que me dijiste loco dame me presta mejor dos mil pesos no que no tengo encima dinero que no como que tu no tienes donde esta el dinero que tu tienes guardado yo no tengo un cuarto de cielo loco no yo si necesito algo voy a un cajero o transfiera yo tengo una cuenta anoto la cuenta mía porque me la transfiera si una cuenta si tu no entraste se lo deje a la mujer mía luego loco que yo le dije que le iba a traer un helado y no se lo traje yo le digo yo se lo traje ajá si si cuidado tu ofreciéndole helado a la mujer mía porque el otro día tu sabes ella me dijo que iba y yo le dije que me hiciera un favor me compro un helado BHD BHD si y no me lo de cuenta voy a ponerlo ve 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 arriba a por y yo te quedé enviado algún día yo creo que un día me deposiste 1500 así que yo estaba en la capital y tu me lo pagaste claro loco como que si te lo pagué oye cuando dos mil dos mil dos mil dale velo ahí ya me descontaron cinco pesos eso es cierto loco tu siempre viste quejándote loco vas a venir a buscar los tenis voy a buscarlos claro para que andes con el flow completo cuídate gracias cuídate por ahí y te veo bien oíste ya estás bueno no leíste no leíste escúseme que es que Freddy estaba aquí para decirte que la vaca no están dando nada de leche loco no leíste y sapea bien eso ahí revisa la cámara que puede ver un ratón hey dime a ver milito dime a ver tú tu pareces una pitreo no 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 deje de huevo que te voy a decir algo serio escucha lo que te voy a decir tu sabes que en este barrio aquí de nosotros viven muchísimas personas que son de bajos recursos si tú eres una persona que no vive de una forma adecuada el deber tuyo en vez de criticarlo o de hablar mal de esa persona tú tienes que ayudarle y decirle mira Dios te bendiga pues vive así que tú con los tibanes no haces lo que tú haces y ahora a quién tú me viste criticando a la pobre prima la encontré ella con el morro para abajo que tú le dijiste a ella en esa casa tú estás viendo las condiciones que ella había pero que ella vive en su casa propia la casa de ella es propia la tuya pero que no la gente no es así escucha que lo que pasa no es que esté más bueno que no esté más buena lo que pasa es que tú no puedes bajar a la autoestima a ella tú no sabes si está mujer yo no la estoy bajando yo no le dije la verdad tú no sabes que a la persona le pasa cualquier cosa por una persona tú no lo sabes pues la verdad es frito no tú tienes que dejar eso tú tienes que guardar algo tú tienes que guardar algo tú tienes que estar limpiando esa choza y que se pique pero que esta choce de ella tú no puedes pagar una casa ajena a decirle cómo vivir ni cómo ella debe de estar porque que ella tiene que a la gracia de esa cantadera en eso que son incómodas veis gente que con una cantadera yo viendo las condiciones las que están pero que tú no eres vaina de que para tarde como te digo tú no puedes agarrar y ve a una gente en una forma y querer tú sabes cómo te digo tú tienes que saber cómo tú le hablo a la persona a ver si tú haces sentir la gente más y tú no te da cuenta a ti te gustaría que fueran a tu casa y te dijeran que te lo digan a ti y tú te vas a sentir bien y si tú no tienes para regalar eso que tú tienes más entretengo su merecido pero si tú no tienes para regalar eso que tú tienes más en tu casa que tú harías espera tenerlo para reglarlo ah espera tenerlo ah pues ya no lo tiene ahora para reglarlo tú entiendes como que ella no lo tiene ella no lo tiene tú sabes que lo que tiene que hacer en vez de tuya crítica a la gara y dile de pintura déjame llevarle esto déjame llevarle esto déjame llevarle pa' de tablita pa' de vaina pa' que ella ponga su casa bonita así que la gente debe de vivir la gente fuera así quizá la sociedad fuera mejor cuando veo una persona que vive más que tú que los otros se juntaran entre todos y lo ayudaran hoy no viviéramos así como vive la gente que hay muchísima gente que deciden dar ese piso por ellos mismos porque lo que le van a otra persona como tú a querer hablarle vaina hacerla sentir más y bajarle la autoestima y ellos creen como que no tienen más salida que eso ¿te entiendes? pero es que yo no le dije nada malo yo lo que le dije fue la verdad ah pero qué verdad es esa que tú le dijiste claro tú no tienes ojos tú no miras la condición que está la casa pero que esa casa es de ella no haga eso que eso no está bien ni delante de Dios ni delante de nadie eso está bien la gente no vive así como tú quieres vivir criticando tu inmundación y diciéndole lo que a ti te llegue a la mesa que es lo que se cree la amistad esa mami yo tengo hambre bueno yo no tengo ni un peso encima tú sabes que hay que esperar que venga tu padre que se fue a agarrar los cangrejos por este tiempo así que bueno suben todos los cangrejitos pero que iba a durar mucho porque yo tengo mucha hambre pero tú lo que tienes que ir es donde la vecina de allí arriba que a veces te deja caer pan y cositas y tú va para que ella te de algo hasta lo que ahí venga mamita va a ver cuando yo sea grande yo nada más por usted que yo estoy yendo a las pelotas cuando yo sea grande le voy a dar la mejor casa del mundo porque usted se lo merece usted va a ver nada más estoy yendo a las pelotas por usted nada más eso está bien papi mamita no tienen que ser 25 para irme perplejar que acuérdese que hoy hay práctica no lo voy a hacer mire yo hablé con el muchacho para mañana porque hay tiempo ve como amaneció ve como está la tierra moja papi cuando ve venga ahorita no no limpio deje eso yo limpio deje eso cuando tú vas para venga ahorita hablamos de eso no está bien porque tú sabes por el cuerpo moviéndome un poquito hoy pues yo voy a ver si le digo a Rafael que me preste algo o vete donde Marisa y dile que me preste 500 pesos hasta la noche está bien bueno me agarra esta agua casi ay si entre estaba barriendo ahí y usted se quiere y entonces se quiere aquí que estaba barriendo ahí que me metí un riñón ayer pero eso ahí la agua no quiere eso veo que está como más claro esto si se quiere yo estaba hablando con mi primo tuyo con Freddy me dice que tú te pusiste un poco triste porque vino una vecina y te minimizó la casa yo quiero decirte algo se quiere que por más que hable la gente por más que critique esto es tuyo y nadie tiene la culpa de ser una persona de bajos recursos todo el mundo quisiera ser rico todo el mundo quisiera ser millonario mira yo soy prestamista y a la casa mía le faltan muchísimas cosas le faltan pañetes le faltan una buena columna le faltan pares de persianas le faltan puertas y yo vivo feliz y contento pero no tengo una gente atrás de mi cobrándome la renta pero tú sabes que lo que pasa yo estaba muy contenta amanecí fue al día y que paramos la casita como yo pude y amanezco contenta hoy barriendo el piscito embromando y viene la que se llama a mi que vive en la casa buena yo le dije a Freddy que fue esa ay esa casita que si yo que dirás tu marido que te haga una mejor que si yo que comenzó por ahí eso me puso de triste a mi no le pare a eso porque ella vive en casa y otra cosa que te voy a decir ahorita nos metamos a una edad avanzada y tú tienes donde vivir si y ella no si no la paga tiene que salir que se preocupe por hacer su casa mejor ojalá ella tiene una casita no así de madera no de yagua pero que de una vez comienzan es tu marido o que que yo que como que es siempre sabe de nada de eso es que tu no puedes vivir para la gente si quieres tú tienes que vivir para ti esto fue lo que Dios te dio tiene que ser conforme con lo que Dios te da si tú te sientes triste por esto entonces Dios ve que tú estás inconforme tú lo estás llegando si por eso esta es tu casa esta casa tú tienes que quererla más porque esto fue lo que Dios te dio no te pongas triste porque Milly te dijo que casa de madera hola hola mi primo y tú muchacho como tú estás está bien tenemos un juguito ahí para saberla ah está bien yo lo voy a esperar ahí ya te lo espero yo no sé si te le gusta el color azul yo compré una azul una blanca y una azul y una blanca y una media rosada para darle una pintadita a la casa ah pues verdad la vaina ah no que usted más o menos sabe primo pero porque yo vine porque tú crees que yo vine no sé vine a confirmar y si era verdad que tú ibas a comprar la pintura no estés tranquilo tú ibas a hacer lo mismo claro pero yo te voy a pagar los cuartos no te preocupes Siquiela para que ese juguito voy a esperar hasta que el agua mira Siquiela yo traje a Luis Rafael yo voy a poner dos mil pesos para pintar la casa dos mil pesos primo para pintar la casa pero gracias esta casa prima el nombre de Jesús va a estar pintada mañana más tarde de mañana temprano ay gracias a Dios usted es la prima contenta de la familia así que le hemos visto permanente gracias pero faltan los rolos oye eso no no oye yo ahora que Fredy está diciendo eso como que me emocione todas te engras enojado si falta cualquier cosa dime que yo ay gracias también me ha dicho un amor de Dios claro yo apuesto en lo que sea si hay que comprar brochas rolos si hay que otra gente mañana yo me alegro de eso siéntese ahí déjenme ir a hacerle el jugo lo que ustedes siguen ahí está bien está loco gracias porque quiero oye que lo que pasa yo estaba medio vayna tú sabes porque hacían falta los rolos la cobertica de pintura costa dos mil pesos tú sabes tú traes los rolos y las rochas yo me tomo mal yo me tomo mal yo quiero venir a ayudar si mañana de las doce para adelante yo puedo venir nosotros vamos a ir pintando en la mañana y en la tarde tú bien está bien nosotros pintamos eso de una vez si eso de una vez Luis Suárez ve vamos a pintar pintado de una vez sabes algo Jorge vamos a hablar con la junta de vecinos porque cosas como esta deberían de hacerse más menudo para que hay países viejitos para que hay gente buena idea mira siéntate un rato para que hablemos claro Jorge porque que oye yo estoy mirando esto ya a otra escala más grande dejen nosotros agarrando casas haciendo este tipo de cosas pintándole la casa y lo contento que vas a estar y la sociedad si se mejora mejor si pues yo te voy a decir una cosa mira esta gente así de bajos recursos consiguen pay de pesos en la política cada cuatro años te pueden regalar cinco o seis hojas de zinc y pay de tabla o madera o pay de bloc pasan esos cuatro años y se olvidan entonces mira gente como esta claro que viven pasando trabajo porque para buscar el sustento me dice ella el marido de ella es agarrando pescado entre los caños y la cañada creo que yo soy primo de ella yo lo sé entonces tenemos que tomar yo voy a hablar con el presidente de la junta de vecinos que es muy amigo mío hábate con él para que de vez en cuando tú sabes quién también debería tomar eso en cuenta la gente pobre de los barrios la misma iglesia y no lo hacen y no lo hacen ¿por qué? porque la iglesia reúne en fondo lo tienen ahí lo tienen ahí almacenado deberían de tomar eso en cuenta de que hay familias pobres de bajos recursos que hay días que ni comen exactamente tú ves lo que yo te estoy diciendo entonces tú y yo vamos a encargarnos de que esto que está pasando no se vuelva a repetir de que a nadie le bajo la autoestima a nadie de que si hay gente necesitada nosotros podemos mañana tú me dices que hace falta y yo voy a cooperar con lo que tú compras lo que te alcance yo después me encargo si hay que buscar hay más gente yo lo voy a buscar porque esto que está pasando yo no quiero que se vuelva a repetir no claro está bien el problema yo te dejo saber si falta algo más esta agua no piensa para ahí Alfredo te quiero ir ya ay sude demasiado gracias gracias no yo no quiero está bien y prequecitos de frío por y por qué no está bien oye pero está bueno me voy a desayunar te voy a buscar buenísimo hay que la botella de 6 jugo hay que 6 de todo un chín tú sabes le gusta como es espero que este granito yo lo he es para ver es para ver que lo que es con ti este granito Freddy y yo que hablamos un granito esto ya vamos juntos y yo le el desayuno la llevó a mi esa que hacía la metía en la mochila y después iba yo y me llevaba la mía una vez me dijiste tú que te habían llevado la tuya cuando me pedían la mía te pusiste tú adelante y digo yo para mí que fue Freddy que se llevó la leche y la llevó y cuando va Freddy que ya no tiene y después me dijo a los muchos fui yo que me la llevaba la tuya y la mía agachado Freddy me dijo que ella agarraba y hacía jugo con esa leche y ahí se llevaba el que buscaba el chinolo en la finca hoy él siempre ha comprado unos lapiceros bacanísimos yo se los he robado nos vamos que paró el agua está bien está rico y jugo Freddy ya tú sabes mañana no la no seque se que la ya gusta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que es lo que es? una paloma que me voló para acá oye dime en que tú estás? aparte de buscar la paloma no hay nada tranquilo aquí en mi casa tú sabes darle a la brocha y a la pintura no yo lo que sé ya viejo a ver la brocha para acá ven que estás hablando duro ahí déjame ir por aquí atrás ah a como tú cobras los días? depende de lo que vamos a pintar pintó una casita ahí de una muchacha que de madera la madera tú sabes que es más difícil que el que lo habló por eso estoy preguntando a ti que cuánto tú cobras no hay que mirarla mira lo que vamos a hacer eh tú tú conoces a Ezequiela es la casita de Ezequiela es la casita de Ezequiela ah la casita de Ezequiela es si y después ya se mudó hace como una semana por ahí la casita de ella la de madera ah pues tú estás de Ezequiela? no tú sabes yo tengo mi mujer pero por qué tú se la vas a pintar entonces porque ¿sabes por qué la vas a pintar? es porque eh en la vida no se puede hacer bullying a los demás porque por la condición donde vive ni porque su casita es maltratada porque uno nunca sabe cómo vive el otro uno nunca sabe cómo cómo se siente el otro a veces vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo para no salirnos de de nuestro entorno ahí está tu mamá y si la mamá es tuya Dios no lo quiera porque somos pobres mañana puede venir una tormenta un ejemplo y llevarle el techo porque es de zinc y ella no puede arreglarlo y se muda no puede vivir en esa casa porque está sin techo ¿verdad que sí? se muda en cualquier casita o la dejan vivir una obra de caridad sí porque me sentí mal cuando Freddy me dijo que una mujer fue allá y le hizo por cómo ella vivía entonces a mí no me gustó nosotros vamos a hacer una obra de caridad y le vamos a pintar en la casita para que ella se sienta bien tú sabes se siente para que yo lo que no quiero es que principalmente en el barrio de nosotros que no haya discriminación porque como tú vives la forma de tu vivir mejor que si tú tú no tienes yo tengo mejor que no ayudemos a ambos tú me entiendes eso es lo que yo quiero que aquí que como que nosotros así nos dependamos uno hacia el otro no importa todo entonces ya lo que vamos a hacer porque no quiero que esa paloma se me pida que demamos pues yo hay muchísimas palomas en mi casa oye ya oye mira Jorge tú medita en el corazón tú sabes qué yo critiqué eso con la prima mía con... miles pero es verdad lo que tú dices hay que ayudar a quien necesita como que yo pongo eso se ve feo un hombre criticando a otra gente entonces yo no te voy a cobrar si tú estás haciendo una obra de calidad cuenta conmigo también entonces a qué hora vamos a pintarle la casita de las 12 para adelante entonces tú tienes mi número y qué bueno que tú coge mi número si no porque es verdad lo que tú estás diciendo yo me puse en el lugar de mí porque quería ser mi mamá es lo que estoy diciendo mira mami mami duró un tiempo uuuh bueno Raulín oye duró un tiempo mami ahí tú sabes que qué que vivía la pobre porque le debía unos cuartos unos caritos y yo eso me inspiró mami y cosas vamos a llevarnos bien con los demás principalmente uno que vive aquí mismo tú sabes está bien o mañana ya tú sabes me llaman cuando ya arrancáis oíste está bien oíste 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 y llevarlo a usted oíste yo voy a llegar cuando yo te quiero acompañar Ayer no ir sola, que yo ya tengo hasta vergüenza, pero yo le dije un reguero de cosas. Ah, pues vamos, si yo le digo ayer, voy a mañana a ayudarle. Vamos. ¿Ustedes cómo están? Claro, mira cómo están las chanclas mías, negras. ¿Qué quieres? Pues. ¿Cómo tú estás? Aquí peinándome. ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. Peinándome el pelo. Hola. Y usted, cuidado, no le empolguen las chanclas en esta cancha. Ya se me ensuciaron, mire, entrando. Y usted sabe que a usted no le gusta estar ahí aquí. ¿Y entre? ¿Me quiero? Dígame usted. Estuve hablando con Jorge. Y me estaba diciendo que cuando yo le pintaba esta casita, para decir que yo te la van a pintar. Entonces yo le dije a él que si él va a hacer una obra de calidad, yo no le voy a cobrar, yo lo que voy a venir a ayudarle también a pintar. Entonces, yo quiero así que la que tú me disculpe porque, tú sabes, en medio de yo de un principio venía a ayudarte, lo que me puse fue a criticar con la prima mía. Ah, tú me criticaste fue de trabajo porque ya vino y me rebosó fue delante. Sí, vinimos a pedirte excusa, tú sabes, yo sé que él no estuvo bien de mi parte. No, disculpame, tú sabes. Porque no tengo el mundo que vive igual. Y vine a que me, tú sabes que me disculpa. O sea, si quiere y si puede, porque tampoco la disculpa de verdad. No, ustedes saben que gracias a Dios yo vivo siempre con una alegría desde por mí, desde por dentro. De verdad no me llevo mucho de lo que dicen las personas. Aunque sí, tú me vas a tener la autoestima con todo tu vocabulario, tú me entiendes. Pero no, de mi parte no hay problema porque es que yo no puedo vivir así, envenenándome el alma. Jorge y Freddy han sido muy buenos conmigo y me han orientado. Y tú sabes, ya Dios se encargó de eso y me dijo que sí, me liberó a mí, gracias a Dios, de cualquier pensamiento. Tal vez que tú cambies de verdad de corazón y dejes de ofender a la persona así por gusto para tú sentirte tú superior a los demás. Eso está muy bien, si de verdad tú la pides de corazón. Y tú por lo menos a ti yo no te había escuchado, yo te la acerdo, tú sabes, conmigo no hay más. No, bien, mira, mañana a la primera hora estoy aquí, con ti de adelante. ¿Me llamo? Ayudamos de la pinta de la casita hoy, te disculpame. Con eso yo te voy a pagar lo que yo en verdad he hablado de ti. Pues está bien, estamos a la orden siempre aquí. Vamos a llegar aquí. ¿Estás bien, güey? Está bien. Ay, gracias, papá Dios, por alejarme o acercarme de personas así. Fui la persona buena que me pone a mí aquí. Muchas gracias, Dios.